y así como tú dudas tú te revisas tengo tengo o sea esto es revisarse o morir o sea tú tienes que revisarte pero qué hace que gente como tú piense eso que también lo pienso yo que es importante necesario imprescindible y hay otra gente que van por la vida como que bueno porque el mundo es mundo y es parte de la diversidad y de la diversidad que tú tienes que respetar o sea no todo el mundo enfrenta la vida de la misma manera no todo el mundo la vida le da la oportunidad de vivir las mismas experiencias hay gente que tiene unas experiencias que tal vez ni tú ni yo hubiésemos sido capaces de afrontar y transmutar en otra experiencia nosotros hubiéramos ido en la primera común y cada ser humano lo ve de una manera diferente yo sí entiendo que es importante que tú te revise o sea y esa madurez porque yo creo que ahí es que comienza la madurez cuando tú eres capaz de revisarte y decir mira sí usted es tremendo bipolar o sea pero usted necesita medicarse entonces tú adquieres la conciencia de que mira yo tengo este desorden y yo necesito medicarme ahora yo no soy bipolar yo soy una catañuela bueno pues mira yo voy a ser una catañuela pero yo pienso que que también es parte de tu responsabilidad como ser humano y y es tal vez de frente a tu mismo entorno en tu entorno íntimo tu entorno social o sea tú tienes que tener cierto grado de humildad de decir mira como tú te metes con el bolsillo o lo amarra porque mira no me venga a decir que no tenemos ego porque es terrible todos los tenemos es el peor consejero guau es el peor consejero ahí sí yo saco enseñanza lecciones de vida y yo pienso que una de las grandes lecciones de vida son para mí lecciones de vida son frases que gente me dice que yo siento que no me lo están diciendo sino que me lo está diciendo otra gente pero o sea tú me dice una frase y a mí se me queda yo digo pero eso no fue el checho que me lo dijo pero fue el canal el canal pero eso viene de alguno no se viene de otro sitio así que yo lo siento ok a mí un gran diseñador de moda pero un íntimo amigo y una gente que quiero mucho que es marcio peña hace muchos años me dijo marcio peña que ahora es sacerdote a sacerdote ok todavía no era sacerdote era diseñador y en una posición totalmente privilegiada en la industria en nuestro país y marcio un día me dice tú ves mis clientas ellas son eso mis clientas yo las adoro ella me adora pero yo no soy su amigo ni ellas son mis amigas ya son mis clientas la vida me ha permitido tratarlas quererlas ellas me quieren me invitan me llevan pero yo tengo que tener claro que yo no puedo pertenecer a su círculo social ok eso para mí ha sido una lección de vida porque gracias a dios cada cosa en su lugar tú no puedes despegar los pies del piso y el no despegarlo es tú no olvidarte primero de donde tú vienes uno eso no quiere decir que tú te sientas al menos con tus orígenes yo nací en villaduarte de una familia de clase media mi papá trabajaba mi mamá no trabajaba pude ir a colegios privados pude estudiar en la unfu pero yo no fui al carol morgan y a ningún colegio de estos bilingües a mí no me mandaban los a los campamentos de esos militares en west point y en no sé cuánto ni tus vacaciones eran tres meses en europa no ese no es mi círculo entonces que ahora por por la circunstancia de mi vida profesional yo haya podido entrar a esos círculos y salir de esos círculos y codearme con esos círculos eso no puede desviarme de quién soy yo ni de dónde yo vengo porque si lo hago si me creo que soy de ese grupo o sea de de carrila no me de carrilo no me cogen preso porque yo no voy a tener el poderío económico de poder de caer atrás yo pienso que eso tiene que ver mucho con la con la formación de tu hogar de lo que tus padres te dijeron no te parece increíble que toda esa cosa con la que nosotros peleamos con otro padre que en ese momento lo que era que eran como una imposición hoy día son las cosas válidas claro eso es increíble pero claro porque es que esos son los valores esos son los valores eso es el colador que cuando tú tienes que tomar una decisión tú pasa el sedazo lamentablemente esa sí a nosotros nuestros padres eran una figura de respeto en la autoridad no es no era mi amigo ajá como una amiga mía que la hija le dijo mira porque tú tú no eres porque ahora dije que los papás tienen que ser amigas tú no eres mi amiga y le digo no yo no soy mi amiga tú ya soy tu mamá tu mamá que diferente diferente hay límites hay límites y hay respeto y hay jerarquía por supuesto entonces por eso es que nosotros sabemos respetar la jerarquía nosotros entramos y si hay una persona que está superior a nosotros nosotros la respetamos no queremos tumbar esa persona que está ahí superior a nosotros entonces todo eso se ha ido como descalabrando porque fui a dar un ejemplo oprah winfrey dijo hace unos años que se hizo una encuesta en los eeuu entre los adolescentes que qué querían ser en el futuro y el 90 por ciento respondió famoso claro oye así pero 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 cuando tú ves que hay personas capaces de intervenirse físicamente para ser famosa claro o sea de convertirse en monstruo porque la la king kardashian para mí es un monstruo y lo peor de todo que son gente que tiene influencia en millones de personas bueno el clan kardashian mueve 280 millones de personas está bien pero entonces qué es lo que está pasando hay que cambiaron cambió todo cambiaron wow cambiaron nosotros estamos desfasados para esa generación ya o sea fíjate que esa generación va a estar desfasada para la que viene subiendo la que viene subiendo a nosotros nos criaron nuestros padres la generación después de nosotros la cría el servicio que eran seres humanos y eran nanas amorosas en su gran mayor parte de la familia se sentaban en la mesa a comer exacto totalmente pero lo que viene de ahí para atrás que lo está creando un smartphone cuáles son los formatos con una tableta cuáles son los formatos like delete forward y share eso es lo que ellos te han formateado tú sabes que los científicos han dividido los cerebros ahora nosotros tenemos cerebro análogo ellos tienen cerebros digitales y no hay vuelta atrás porque la tecnología ha sido tan importante como el invento de la imprenta por todo como la agricultura como un montón de cosas ya fíjate que antes tú esperaba llegar a tu oficina para comparar ver qué estaba pasando tuvo en cada semáforo va resolviendo lo que está pasando ya está manejando ya está manejando que no debe ser que no debe ser entonces tú no espera ellos tampoco esperan o sea por eso es que cuando tú dices bueno yo ahora puedo mirar atrás y decir mira yo de mi paso por la línea aérea cogí esto de la paso por el centro cultural cogí esto o sea ellos entran y dicen cómo es que se llega allá arriba yo quiero ser famoso dime qué es lo que hay que hacer sea lo que sea y no me importa tener que llevarme a quien sea por el medio y hubo algo también que tú me dijiste ahorita que me gustó mucho que tú no te apegas a las cosas es decir tú las haces con amor tú lo haces con pasión y las cosas han venido a ti pero sí si alguien te dice ahora bueno sócrates a partir de ahora ya tú no va a estar más en el mundo de la moda yo estoy preparado estoy preparado en serio tranquilo me lo dices así yo estoy preparado bueno o sea nada es para siempre yo creo que cada cada persona tiene su momento de decir su discurso de decir su pensar y luego tiene que venir otra persona a decir también su discurso o sea antes que yo había después de mí también habrá o sea todos tenemos un ciclo y un ciclo que tú vas agotando yo lo he agotado yo hice mi ciclo de estudiante de arquitectura y lo agoté hice mi ciclo de línea aérea y lo agoté mi ciclo de gestor cultural y lo agoté pues estoy en el ciclo de la moda que es mañana a lo mejor dentro de dos años a lo mejor fue ayer pero cuando llegue va a llegar y será un momento de volver otra vez a poner la pieza de rompecabezas y decir y ahora para dónde es ya como tú crees que la gente te percibe porque yo conozco a ese sócrates que está sentado frente a mí la gente hay no la gente pero que yo soy un antipático dioso engreído pero mucha gente no sabe mucha gente ve eso que estoy viendo yo ese pantalón rojo esos botones rojos el corbatín que no te llegaste a poner los lentes bueno porque mucha gente se queda en la superficie en lo que lo que proyecta mi imagen y bueno recuérdate que me ha tocado criticar mucho entonces la gente dice no es mucho el jodonísimo digo una tijera y a mí me gusta que digan que yo soy jodón sí porque es parte de mi personalidad ser exigente o sea yo creo que si tú puedes hacer las cosas bien porque conformarte con hacerlas a la mitad pero bien por supuesto desde tu modelo de mundo exacto yo creo que yo el otro día dije una frase que me gustó a ver la prensa que me gustó mí mismo se me subió como el sócrates de grecia en la cabeza la frase es la la perfe mi perfección o sea la perfección es lo mejor que puedo dar wow ok esa es mi perfección ahora yo tengo que estar seguro de que di lo mejor que puedo dar ya no es que ah bueno no mira como uno de los que quedó eso así pero tú sabes déjalo así como la famosa frase del dominicano que se le atribuye al dominicano no de eso sí no importa eso no importa no 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 o sea si yo puedo hacer la cosa bien porque me tengo que conformar con hacerlas mal y la excelencia cuestión de orgullo ahora eso no quiere decir que yo me voy a poner psicorrígido y voy a vivir amargado porque las cosas no me queden perfectas tampoco yo sí me acuerdo en ese reality que se hizo de moda de muchachos jóvenes que se metían en el mundo de la moda diseño y demás yo sí me acuerdo que tú era muy duro con tus opiniones sí y era digamos que el simon de sí del programa de televisión yo porque porque siento que esta generación hay que sacudirla creo que están muy apalancados muy cómodos en una zona que yo entiendo que su zona de confort y a mí me encanta sacarlo de la zona de confort ¿tú sales de tu zona de confort? muy a menudo ¿de qué manera por ejemplo? por ejemplo cuando yo sé que algo no va a quedar como yo lo tengo en la cabeza ok pero es porque no tengo el presupuesto para hacerlo tal cual lo tengo en la cabeza el yo aceptar eso el yo ver por ejemplo si es una luz que yo sé que habían que buscar cinco pesos más para poner esa luz y no se buscaron y yo ver esa luz o sea yo la voy a mirar cada vez que pase por ahí el yo aceptar eso y no sentirme mal para mí es salir de mi zona de confort porque mi zona de confort y yo decir tenía que buscar esos cinco pesos y poner la puñiga no se cita ahí ya entonces el aceptar esa imperfección es salir de mi zona de confort ok o sea que también por ese lado tú te conoces muy bien no no para nada yo creo que me tengo que a conocerme más todavía no estamos de acuerdo pero si volvemos al punto de atrás que hablábamos bueno yo creo yo creo que somos amigos Sócrates y yo ahora no íntimos pero somos amigos y tú te sientes bien con ese amigo yo creo que hay un sincronismo con tu Sócrates que tú eres y el que te gustaría ser ese Sócrates paralelo que tú me estás hablando no yo me siento súper cómodo con él yo creo que cuando tú le hagas los moños ay no lo puedo decir ok pero yo se la jalo sí ya porque que él se le va a la onda y porque a él no le debo que tú no lo puedes decir porque bueno porque no porque él le gusta la cancha entonces comienza con todas las pelotas de vaquebol ya entiendo ahí todo ese niño recójase ok muy bien no mira Sócrates mi amigo él es chulo yo pienso que que a diferencia de tal vez la percepción Sócrates es tranquilo y muchas veces está tímido increíble no 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 lo entiendo mejor de lo que tú te imaginas es hasta tímido lo que lo que sí Sócrates tiene es que Sócrates es tu amigo mi amigo estoy hablando de mi amigo que él es inteligente ok tú ves y le gustan la gente inteligente yo tengo que ser muy inteligente para poder hablar con él porque si él no me gusta que te reten tu cerebro totalmente claro sí sí si no si no es como una pérdida de tiempo no es como un juego no 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 ¡Gracias!